Este delicioso chocofrán se prepara en unos minutos y queda increíble, espectacular. Tenéis que probarlo. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. Pon caramelo líquido en el molde. Necesitas 300 gramos de queso crema. Tipo filadencia. 400 mililitros de nata o crema para batir. 300 gramos de leche condensada. Tienes que batir hasta que no queden grumos. Precalienta tu horno a 150 grados con calor superior e inferior. Por último, 6 huevos medianos, de uno en uno. Vierte la mezcla en el molde. Pon el molde encima de una bandeja apta para horno con 3 centímetros de agua hirviendo. Mételo en el horno a 150 grados 35 minutos. Necesitas 5 huevos medianos. 150 gramos de azúcar. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. 100 gramos de mantequilla derretida. También lo puedes sustituir por aceite de girasol. Tamiza 130 gramos de harina de trigo leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirle una cucharadita de polvo de hornear. Y 3 cucharadas de cacao puro en polvo. Tienes que mezclar muy bien hasta que no queden grumos. Pon en el molde un poquito de aceite o mantequilla derretida. Tienes que dejar que se enfríe un poquito el flan. Vierte la mezcla de bizcocho de chocolate encima del flan. Mételo en el horno a 150 grados 45 minutos más. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 6 o 7 horas. Está delicioso. Os recomiendo esta receta muchísimo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.